27 No fue un 31 y un 24, pero nada, estaba pasando bien Gracias a ustedes por dar aplausos, caballos, mi gente, los quiero mucho Motif, aplauso para Motif, productor de productores, gracias Me está enseñando a ver en inglés Ahí, ahí, ahí Pero no entiendo nada lo que dice Motif Entonces ¿La qué? ¿Qué hacemos, venga? La manguera Dame a cambiar método, me pesa, mami Aplausos de Andrea Barranera Para todos los que hemos hablado, caballos Que le dio un compromiso Pero sigue en paz porque no se estuvo bien Nunca sabrábamos, si fueras rico yo Nunca pasaría, bailándote, bailándote No te daría todo, no te daría la vida Te doy lo que me pidas, si por una noche fuera mía Todo lo que quiero hacer, es tener vida de amor Te juro no pagaré, no se llevas en tu calor Si tú no pidas, tú no puedes saber, es tener vida de amor Mi boca ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!